¡Vamos! ¡Mierda! No, 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 el coco no No, no, nena, no, el coco no, el coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice Tres, dos, uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con la manita se rira No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas el coco no, no te me subas el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te metúas el coco no, no te metúas el coco no No, nena, no, el coco no, el coco no Me tengo miedo al coco